En esta ocasión les quiero hablar sobre la estafa Workless Plus. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y antes de comenzar, pues, tengo varios videos hablando sobre esta estafa. Y bueno, pues si tienen dudas, hice una encuesta en la pestaña de Comunidad que ustedes pueden acceder entrando a mi canal y luego van a Comunidad. Y bueno, la pregunta que hice en cuestión fue esta. ¿Se ha solicitado el retiro de los últimos 15 días de Workless? Bueno, estos son los datos que me dan. Pero para no crear confusión y descontando a las personas que no invirtieron aquí, pues hice este resumen. Que vean, son los mismos datos, 6437. Y tenemos que el 13% dice que sí les ha llegado rápidamente en los últimos 15 días. El 9% dice que se tardó en llegar. Y un 79% dicen que está demorado. O sea, prácticamente un 80% tienen retiro en demora en los últimos 15 días. Por cierto, pues, me hicieron un comentario que voy a mencionarlo que me parece bastante tonto. Que me dicen, no es justo. ¿Por qué pones eso si es de los últimos 15 días? Si ya tiene 1 o 2 días que ya está pagando bien. Entonces, por ese comentario y por otros me estoy dando cuenta de que sí la están pagando a alguien. ¿A quién? A los nuevos inversores. Básicamente, esa es la situación actual. Pero bueno, tenemos esta presentación. Como le dije desde un principio, es una red share. O sea, la única fuente de mostrarle ingresos son los de los nuevos inversores. Es bastante ingenuo creer que las marcas se están pagando por esto. Pero bueno, ahorita voy a hacer un enunciado. Y, o sea, si tienen patrocinadores. Si tienen alguien que esté pagando por publicidad. ¿Por qué necesitan pedir dinero de los inversores? Para que dan los anuncios. Y pagarles. Darles sus ganancias. 3%. O sea, no hace sentido bajo ningún concepto. Es pura lógica. Que para respaldar más este enunciado. Les voy a dejar un video en la descripción. Que es sobre la caja de dinero. Rumana. Y bueno. Lo que ya era bueno ahora es mucho mejor. Sí. Lo que era bueno, mucho mejor. Llegamos a una nueva frontera. Bueno, honestamente no voy a ahondar esos puntos que son irrelevantes. Sistema descentralizado que usa tecnología blockchain generando la fórmula perfecta entre la visualización de anuncios y publicidad digital. Ya se ha hecho esto. Busca el Repchair en internet. Y busca en cualquier Repchair para que vean cómo han terminado todas. Y los porcentajes que pagan. O sea, se necesita ser muy ingenuo para creer que se habla del 3% diario. 3% por 365 mil por ciento en un año. Créanme que la compañía que logre generar eso. Los más millonarios del mundo. De lunes a viernes nuestros agentes realizan publicidad para grandes marcas como Samsung, Microsoft, Nike, Sony, entre otras grandes marcas. A lo cual les pregunto. Hay quien dice, no, pues no son estafa porque aparece publicidad de ellos. Y la pregunta es. ¿Y a quién le molesta que le hagan publicidad gratis? En serio, díganme. La persona que sea, ¿eh? Yo sea publicidad de compra. Ahora, que si tienen dudas, yo no voy a hacerlo porque no es importante. O sea, no necesito hacerlo para estar seguro. Pero preguntarles si le están pagando a esta estafa para que les haga publicidad. O sea, así de sencillo. Ustedes pueden hacerlo en Twitter. Tal vez les digan que sí. Tal vez no les contesten. Tal vez los manden a otro departamento. Yo creo que o no han contestado o va a ser muy demorado. Entonces, pues eso considero que no es necesario hacerlo. Pero, o sea, una pregunta tan sencilla y tan lógica. Tú eres negocio de un negocio. Perdón, dueño de un negocio. ¿Te molestaría que alguien use tu nombre y te haga publicidad? Por supuesto que no. Y si el objetivo de ellos, que es vender, que a su vez es convertir eso en dinero. ¿Crees que el mercado objetivo, o sea, digamos. Sony, ¿no? PlayStation. O sea, ¿tú con quién crees que se ha preferido anunciar? ¿Una plataforma que tiene un montón de gente hambrienta de ganar dinero sin hacer nada? O, o sea, preferir mostrarle a personas, por ejemplo, que ya son propietarios de a lo mejor un PlayStation 4. O que se ve que tienen intención de comprar el nuevo Xbox One. O Xbox Series X o Series X. Entonces, Facebook te puede filtrar ese tipo de personas. Te puede filtrar con gente que tenga los medios, los fondos, para hacerlo. O sea, es así de sencillo. ¿Con quién va a preferir anunciarse? ¿Cuál publicidad es más efectiva? ¿Cuál tiene más posibilidad de ganar? ¿Con alguien que busca ganar dinero fácil, flojo, sin hacer nada? ¿O con alguien que realmente tienes la información o tienes un segmento de mercado, un nicho bien identificado? ¿Cuál publicidad es más efectiva? Así de sencillo. Y la otra. ¿Han hecho ustedes alguna vez publicidad en Facebook? ¿Saben cuánto se paga? ¿Sí saben que es un sistema de pujas? Que, por ejemplo, tú buscas cierto mercado, ciertos, digamos, propietarios de iPhone. Pues sabemos que, en general, alguien que tiene un iPhone y con un sistema operativo del más nuevo es alguien que tiene dinero, que se puede intuir. Entonces, tú, como compañero, les dices, ¿sabes qué? Tengo este presupuesto por cada mil impresiones. Este, te pago un dólar, por decir algo. Un dólar. No sé las cantidades, pero sé que no es tan costoso. Entonces, al hacer la puja, otra compañía dice, no, pues yo te pago un dólar con puntos, con un centavo. Y, pues, le va a mostrar a los que tengan más dinero o a los que cumplen más con el nicho. A los que tengan más posibilidad de vender, a ellos les va a mostrar el contenido. Y a los otros, pues, a los que, digamos, va bajando así escalonadamente. Básicamente, así funciona. Entonces, ¿qué sentido tiene aquí? O sea, invertir la gente hambrienta de dinero, hambrienta de ganancias. Que ni siquiera se toman el tiempo de investigar. Si es real la actividad económica que dicen hacer. Si los porcentajes que dicen dar son legítimos. Pero bueno. Igual, les dejo mis videos en la descripción. Para que vean que todo lo que digo está respaldado. Que yo advertí en su momento. Que hay gente que me discute en los comentarios. Y que algunos se han quedado callados. Y hay una que otra que no tiene la humildad suficiente para aceptar. Que se equivocó. Y que yo siempre tú eres razón. Más agentes divulgan los productos de las marcas. Mayor es el volumen de agentes de cada una de ellas. Realizados un pluma de 350 mil anuncios diarios. Es ok. Para aquí el argumento es. Entonces. Mientras más agentes divulgan los productos de la marca. Si ese es. Si es llegar a las grandes masas. Porque la publicidad de la televisión se está pasando para acá. Póngale que. A pesar de que nosotros seamos muy del mundo del internet. Todavía hay mucha gente. O otras generaciones. Que se la iben más pegados a la tele. Entonces. ¿Qué creen ustedes? Que sea mejor un. Mercadeo segmentado. O sea. Que identifican bien a su cliente objetivo. Y que a ellos se les muestre la publicidad. O que se les muestre a todas las masas en general. O sea. Es como decir. Un anuncio. En. Un espectacular. ¿Ustedes cuál creen? Que tiene más posibilidades de. De venta. Y aparte. Pues tú en Facebook. O en Google. Le das clic. Y esos clics se pueden rastrar. A diferencia de la otra publicidad. Aquí efectivamente puedes decir. Me viniera un. Un 20. Un 10. Un 15. Cualquier porcentaje de ventas. Gracias a X o Y anuncio. Así de sencillo. Y aquí se lo están mostrando así. Todos. En boda. Y bueno. Recibirán un pago hasta 3% por día. 3% ya les dije más de. Yo creo que hasta más de 11.000. 11.000. Perdón. 11.000 por ciento al año. O sea es. Absurdo creer que se puede ganar tanto. Básicamente este es un esquema Ponzi. Y queda en evidencia porque. A pesar de que tienen un montón de retiros. Atrasados. Están aceptando el dinero de los nuevos inversores. ¿Qué es esto en específico? Pues que. Lo que están haciendo es con el dinero. Esos nuevos inversores. Le están pagando a los antiguos. Que incluso. Ni les están pagando. Para que se lo sepan. Eso que les está pasando a ellos. Les va a pasar a ustedes. Después de seleccionar un plan de nuestro portafolio. Usted se convierte en un agente. Siempre que realice. Bueno una víctima. Hay quienes son víctimas. Y hay quienes se ven como tiburones. Así que tengan cuidado de los tiburones. O sea. Y la víctima no se ve como víctima. Sino que se da cuenta hasta el final. El tiburón ese que está consciente. De que es estafa. Y a pesar de ello. Lo está promocionando. Son aquellos que saben. Que tienen un montón de días sin pagar. Y no les interesa eso. Mientras no sea de ellos. Mientras se puedan ganar su comisión por referido. Tengan cuidado de esos tiburones. Y bueno. Ejemplo. Adquisición de un plan. Un plan de 150. Recibo un bono con un hasta 4.5. Así hasta completar un 250%. O sea. Ustedes se imaginan a las empresas pagándoles. Tú dame dinero. Y yo te devuelvo para que veas mi anuncio. Te voy a dar diario 4.5. Hasta que esos 150 dólares. Eso se convierta. En 375 dólares. Independientemente. De que compres o no mi producto. Tiene sentido. O sea, son preguntas bien fáciles Y bueno, otro punto más Que no sé si lo mencionan Pero igual yo lo voy a comentar De un comentario que me dejaron Ahora piden 14 dólares con 90 centavos De mensualidad para tener derecho A recibir los bonos Pero ya no están pagando nada Desde el 16 de septiembre O sea, si tú eres de esas personas Que hacen redes Pues te está obligando a que pagues Ese costo adicional Ahí se nota la urgencia que tienen por dinero 30 dólares Token de publicidad 300 Ah, porque también se dice que van a sacar una cripto Cripto que para qué sirve Para nada Y si llega a existir Porque la gran mayoría de las veces no existen Pero bueno Comparte un anuncio por día Bono promedio por actividad diaria 90 centavos O sea, vean ese Imagínense a Sony Que les esté pagando Tiene sentido Y bueno, más planes Más sacada de dinero Ah, y algo más Cuando las estafas no funcionan Y se renuevan En cierto modo O sea, que vuelven a Se reinventan con otro nombre O le agregan algo al nombre Por ejemplo Trading Waves Que luego pasó Llamarse Trading Waves Fusion Por ejemplo Por ejemplo Arvistar Que ahora es Arvico Como por ejemplo La de Sinergia Que también tuvo otro nombre más Y así ha habido muchas Tratan de desvincularse del pasado Del pasado ya quemado Que tienen Para pasar a algo nuevo Y que Pues no los No los puedan Identificar tan fácil O sea, eventualmente Deshacerse totalmente del pasado E incluso hasta negarlo Bono de publicidad Bonos, 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 bonos O sea, ya saben Cómo es esto El negocio es Es aquí O sea, realmente No importa lo que te estén dando a diario Es para traer a gente Pero quien te está invitando Está por esto Y cuál es el enfoque ellos Que tú estés metiendo gente Bono de indicación 10.5, 2.5% O sea 17.5% De ganancia Entre los tres niveles El enfoque Queda bastante obvio Y bueno Bono de comunidad 7% Sobre todo La actividad diaria Realizada por sus agentes Directos Indirectos Hasta siete niveles De Profundidad Es decir Que a lo que generan Las personas Pues a ti te llegue Ese porcentaje Siempre que alguien En su comunidad Escribe un activo mensual Con valor de 14.9 Usted recibe 9 de cada activación De ido Entre sus indicados Directos Indirectos En niveles De profundidad O sea Es la cadera De dinero Esto Básicamente .9 1, 8 2 Bueno Son nueve dólares Se distribuyen nueve dólares Entre la red Plan de carrera Ya saben Cómo es esto Mueve cierto volumen Y te damos Hasta la luna El bono binario De la pierna más débil Te pagan un porcentaje Plan de carrera Pues sí Puntos Premios 150 Hasta 15.000 dólares Así que O sea Por si Tenían que hacer Digamos 1100% En un año Si le sumamos Todos estos bonos Cuál es el porcentaje Que deberían De estar generando Con las ganancias Si tienen la caja Para hacer dinero ¿Por qué tienen que vender La caja Para hacer dinero? Les digo Van a encontrar Un video En la descripción Que van a Donde Explico Esta situación Real Y los mando A un lugar Donde se pueden divertir Y descubrir más Sobre esta estafa Así que Pues ya lo saben Tengan cuidado Ya le quedó mal A mucha gente Vean los antecedentes Y bueno O sea Si ustedes Deciden invertir No me interesa No es mi asunto No es de mi incumbencia Pero Que sepan Que sepan Que esperar O sea Mi objetivo Es únicamente Que asuman El riesgo Consciente Y punto Y bueno No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro